Mi alma volará Alto de las trompetas mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Alto de las trompetas mi alma volará Jesús tiene las nubes, su gloria se levantará Si tú no te preparas, allí te quedará Jesús tiene las nubes, su gloria se levantará Si tú no te preparas, allí te quedará Jesús tiene las nubes, su gloria se levantará Si tú no te preparas, allí te quedará Si tú no te preparas, allí te quedará Jesús tiene las nubes, su gloria se levantará Jesús tiene las nubes, su gloria se levantará Él ha sido fiel a su promesa Nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a su promesa En el tiempo alegre o en el conflicto Él ha prometido, él me guardará Jesús tiene las nubes, su gloria se levantará Si tú no te preparas, allí te quedará Si tú no te preparas, allí te quedará Si tú no te preparas, allí te quedará Jesús tiene las nubes, su gloria se levantará Mejor escuchar y llorar, allí te quedará Mejor escuchar y llorar, allí te quedará Porque el que lucha, llegará a vencer Porque el que lucha y albergará Porque esta lucha se acercará, oh Dios del Padre por la eternidad. Porque esta lucha se acercará, oh Dios del Padre por la eternidad. Señor, Señor. Sáname, 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 sáname. Señor, Señor. Líbreme, 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 líbreme. Líbreme con tu poder, líbreme con tu poder. Líbreme con tu poder. Líbreme con tu poder. Líbreme con tu poder. Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Esa es la sensación Espíritu de Dios Guíllame, guíllame Uçame con tu poder Uçame con tu poder Guíllame con tu poder Guíllame con tu poder Díame con tu poder Díame con tu poder Así, así, así te alaba Dios Así, así, así te alaba Dios Así, así, así te alaba Dios Esto es el espíritu santo Esto es el espíritu santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Poder, poder, poder El espíritu santo 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 Aléveno a tu Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Llena, 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 llena cada vida Llena, 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 llena cada vida Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Ideal a libertad Libertad, 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 libertad Y de la libertad, y de la libertad, y de la libertad Básate, 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 básate Así de ti, así, así se la ganó Alévelo, 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 alévelo ¡Déjate, llena!